Hola, mi nombre es Cristian Millota, pianista, arreglista y productor musical colombiano, radicado en España. Este es un saludo para mi amiga Laura Gabriela González. Definitivamente es una de las mejores cantantes con las que he podido trabajar y conocer, gran amiga. Te quiero mucho, Mivita, como te digo yo, por Gabrielita. Me encanta poder encontrarte en este tiempo de mi vida para hacer música, para hacer historia con la música. Dios te bendiga, Mivita, y espero poder seguir trabajando contigo muchos años. Quiero enviar un cordial saludo a mis panas de High Studio Social Network. Un gran abrazo para ustedes. Bueno, y también hablando de la actualidad, ¿qué proyectos tienes ahora mismo? Esto te lo voy a comentar porque todavía se está haciendo. Eso es un baby que se está engendrando ahora, ¿no? A mí me mueve muchísimo el género latino, evidentemente, porque, bueno, de allí vengo. Y aquí en España tiene un atractivo, hay gente, hay muchos oyentes del género latino y es algo que ha ido, que no ha mermado desde que llegó. Y ahora estoy con un proyecto con unos chicos españoles, aunque te suene loco, con un chico español, Santi Montega, que se llama Mañambo. De día te extraño y de noche pienso en ti. Mañambo porque en Zaragoza, la gente que ha nacido en Zaragoza son maños. Ok, ok. Y el mambo, Mañambo. Mañambo. O sea, es el nombre más pegajoso que te puedes imaginar. Sí, suena, suena bien. Aquí la gente cuando escucha Mañambo dice, ¿qué? No puede ser, qué bueno. Entonces queremos hacer un proyecto donde juntamos talentos latinoamericanos junto con ese toque español. Ya, pues... Entonces sí, porque nosotros latinoamericanos nos decimos que los españoles son cuadrados. Bueno, cuando vayas a Alemania vas a decir que los españoles son... Que tienen mucho sabor. Hola, soy Santi Montega de Mañambo. Estoy aquí en Zaragoza, en España. Y quiero hacer este vídeo para aprovechar y agradecerte a Laura González, mi Laurita, la Lau. Todo lo que haces por mí, todo lo que haces por este proyecto y agradecerte porque estés con nosotros. Sabes que cuentas conmigo para lo que necesites, que te admiro mucho, que eres un talento muy grande y que tú vas a reventar, va mi ponde sea. ¿Eh? Te quiero mucho. ¡Mua! Ven a probar nuestros deliciosos arroces, tanto secos como melosos. No te decepcionarás. Hecho con todo el mimo y la pasión que se debe para hacer de algo tan sencillo una tarea diaria. Poner esfuerzo y dedicación en todos los platos y sobre todo, cocinar con el alma. Te esperamos. Calle Menorca 15, entrada por Avenida Francia 58, Valencia, España. Como estamos libres aquí, sin ataduras de nada, tú sabes que a mí siempre me ha gustado cantar, ¿vale? Pero me apasiona la música, ¿sabes? Yo canto, pero en el baño. Y cuando canto se va al agua. Y si, o si no, o si no, o si no, canto y empiezo a llover. O sea, es una cosa, yo siento yo, yo siento que no tengo voz para cantar. Entonces, ¿tú crees que si yo, o sea, que siento, siento que no sé cantar, pueda aprender a cantar y tener, o sea, modificar mi voz, afinarla, para poder, o sea, no sé, para mí, aunque sea frente a un pequeño escenario y cantar? Yo digo que sí. Cualquier persona puede cantar. Cualquier persona puede estar afinado, estar dentro del registro. Cualquier persona puede aplicar técnica vocal, hacer, impostar la voz correctamente, ¿no? La cuestión es eso, es tener el... Se nace artista también. Se tiene que nacer con el privilegio de poder interpretar un tema de una forma que llegue al alma. Eso. Pero cada quien puede encontrar su identidad dentro de su voz, dentro de lo que pueda vender. Bueno, proyectos a futuro. Fíjate, Laura González va a llegar un momento, o sea que esto de la música, para mí es como una constante evolución. Para mí, el momento de evolucionar, de partir de lo que voy haciendo, yo voy a ir sobre la marcha haciendo muchas cosas, no paro quieta, pero en sí va a llegar un momento en que Laura González va a decir, quiero ya comenzar algo muy mío. Siempre he estado involucrada en proyectos de muchas personas y eso, ¿no? Pero yo debería rendirle como un tributo a todo ese esfuerzo que yo he venido haciendo durante tanto tiempo y decir, mira, esto es lo mío. Llega donde llegue, pero algo que yo diga, mira, esto es lo que yo me quería hacer desde hace mucho tiempo. Ese desahogo dentro de la carrera artística de cualquier persona que se considere cantante, artista, ese momento llega para cada uno, yo quiero que eso llegue para mí. Y va a llegar, claro, desde luego, oye, no te preocupes. A mí, a mí, a mí, a mí, Dios te oiga. Vale, mira, a Laura González la podemos encontrar, tripla de una vez, a estudio.es, barra, vita, music. Muy bien. O sea, vita, music. O sea, ya soy parte de la familia, High Studio, oficial. A partir de hoy, es oficial, Laura González va a estar dentro del equipo de High Studio. Ahora, los seguidores, ¿qué otro medio digital pueden tener para poder localizarlos? Redes sociales, redes sociales. Facebook, Laura González. Ok. Instagram, Vita, música, Vita con B de bueno, Vita, música. Y de momento eso, o sea, solamente el Facebook y el Instagram. Página web no voy a enlazar y, por supuesto, en Spotify pronto van a poder gozar de mi material. Se pueden buscar en Spotify, Mañambo, y ahí estarán los temas promocionales que tengo ahí reservaditos. Genial, genial. Pero, ¿sabes? De antemano, ¿sabes? De que tienes una invitación abierta para que estés con nosotros en Alemania. Puedo ser tu guía turístico. Alemania, pues si quieres visitar Suiza, Suiza. Eso tiene que ser por lo menos cuatro o cinco días. Ah, hostia. Y aquí en Valencia también puedo ser tu guía turístico. Genial. ¿Quieres fiesta? Vamos para fiesta. Que después de la fiesta necesitas ya urgencia. Te llevamos urgencia. Asistencia médica y todo, con High Studio. Genial, genial. Lo compro. Ok. Tenemos una pequeña sorpresa para ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joseph Lumeri. Ay. Autor, DJ y cantautor. Y quiero mandarte un saludo muy especial a Laura González, artista a la que admiro. Una de las mejores artistas con las que he trabajado. Esta canción que suena de fondo fue una de las primeras canciones que yo hice en featuring para mi primer disco. Y ya en aquel momento ya Laura tenía un nombre y un beso muy grande como vocalista. Y entonces para mí fue sumamente importante que ella aceptara hacer este featuring para mi disco. Así que desde acá, desde Valencia, te mando un super abrazo. Esperando pronto otro featuring, ¿oíste? Un beso, Laura. Bendiciones para ti. Y que todas tus metas se sigan cumpliendo. Amén, mi amor. ¡Qué bello! Ay, Flumeri. Falta, falta. Estás guapísimo. Estás guapo, chamo. Te quiero mucho. Hola, Laura. Por aquí te saluda Mata. ¡Guau! Y mis amigas de Ice Cube Social Network me enseñaron su perfil. Y quedé encantada porque me parece que aparte de ser tan hermosa, tienes mucho talento. Y quiero decirte que cuentas con mi apoyo. Y espero conocerte pronto. Gracias. ¡Qué guapa te ves, Mata! Un beso, mi cielo. ¡Qué bella! Vale. No, 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 no. Y ahora, de la comunidad de Unidos por Venezuela en el exterior. Hola, Laura. ¿Qué tal? Soy María Eugenia, coordinadora de Unidos por Venezuela en el exterior. Te saludo desde Madrid. Y nosotros solemos apoyar el talento nacional. Y por eso, te queremos hacer una invitación para una entrevista con Cheo Martínez y High Studio. Felicidades por tu carrera y que sean los éxitos. Muchas gracias, Dios bendito. Dios bendiga a mi gente. Dios bendiga a mi gente de Venezuela, de verdad. Gracias, gracias. Espera, 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 espera que falta, falta, falta. Esto te lo envía el grupo de Farrak Profi de Alemania, ¿vale? Porque sabían que ibas a tener una entrevista conmigo. Entonces, como son patrocinadores de High Studio Social Network, te envían una camiseta, un presente. Farrak Profis. Una tienda con más de mil bicicletas en exposición y más de 5 mil productos en stock. Contamos con nuestra propia tienda virtual de eBay, donde podrás conseguir las mejores ofertas del mercado. Se despacha a toda la comunidad europea. Visítanos. Farrak Profis. Tu bici tiene amigos. Muchas gracias. ¿Cómo se dice la demanda? Gracias. 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 Así. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Hay un amigo mío, 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 trabajador de Farrak Profis, que sigue tu canal, ¿vale? Y ve que es una chica muy deportista. No se les escapa nada. ¿Vale? Y entonces te dijo, de parte mía, se llama Alex Kain. Alex. Y te envía esta botella. Kain. Para tu sport. Gracias. Y de parte de High Studio, o sea, te regalamos un presente de Alemania. Mira qué, pero qué hermoso. Mira qué hermoso. Muchísimas gracias. Yo no puedo estar más contenta de haber vivido esta experiencia con ustedes, de verdad. No me cabe en el alma. No quepo en mí. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Pero no es muy difícil, ¿no? Estoy chiquitita. Qué tonto. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, Laura. ¿Te ha gustado la sorpresa? Me ha encantado todo lo que ha pasado, desde el antes de las cámaras, en este momento también, y le quiero dar las gracias, porque tú aquí en representación de la gente de High Studio has hecho un trabajo excepcional. Queremos darte gracias, de verdad, por esta entrevista aquí con el equipo de High Studio. High Studio, Laura González, ya soy parte de esta familia y muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que están aquí, hoy, aquí, hoy, y de todas las cámaras, delante de las cámaras y todo ese talento humano, porque valen mucho, muchísimas gracias. Gracias. De corazón. Muchas gracias. Un abrazo. Dame otra. Este es para mí, ¿eh? Este no es para Alex. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos ahora con el programa con nuestra amiga Laura González. Ya sabes que tienes el compromiso de una nueva entrevista dentro de High Studio. Eso va, eso va, ya está documentado. Eso va. Gracias también a la gente de la peluquería Jiménez, Gallego Jiménez, perdón. En Peluquería Gallegos te ofrecemos el mejor servicio a un magnífico precio. Somos profesionales de la estética, cortes de cabello, maquillaje y uñas. Con nosotros usted recibirá un excelente trato, porque nuestra satisfacción es que el cliente se sienta cómodo. Peluquería Gallegos, un sitio para relajarse. Calle Fuente de San Luis 34, Valencia, España. Gracias de verdad por todo lo que... Y por todas las personas que apoyaron esta entrevista. Muchas gracias y me despido sin más. Cheo Martínez. ¿Cómo expresar lo que siento? Si solo en silencio aprendo a escuchar. Puedo pasar horas enteras. Escolidar del mundo, más no de la soledad. Llorar en la ausencia, es lo que queda. A darme cuenta, que ya no está. Si no entiendo aún, por qué me cuesta dejar de llorar. No, me duele admitir que lo que pudo ser jamás será. No, y así me asuste tu ausencia.